Géminis, aprovecha que tienes el panorama más favorecido antes de que Mercurio retrograde. Sí, semana que viene, el día 7, Mercurio retrogradará. Eso es el domingo, así que para que lo recuerden, Mercurio va a retrogradar, es tu regente. Así que tic-tac, ponte a hacer las cosas que tienes que hacer. Firmar papeles, dejar algo por escrito, hacer compromisos, hacer pactos, tener reuniones, conversar con las personas. Di lo que vayas a decir. Luego el otro procesará, pero Mercurio va a estar retrogrado entre el 7 de julio y el 31 de julio. Entonces es muy importante porque lo que vas a hacer ahora se comprenderá y luego podrías no comprenderlo. Yo tengo una superstición, y confieso que es una superstición, Géminis, de no ir a hacerme tratamientos odontológicos con Mercurio retrogrado. Y sé que los odontólogos que nos están viendo en pantalla dirán, ¿pero por qué yo? Porque de verdad tiene que ver con el trabajo con los nervios. Y Mercurio gobierna, queridos Géminis, nariz, boca, cuello y todos los nervios que pasan por la cara. Así que contémplalo como advertencia y si tienes que sacar la cita con el odontólogo, hazlo ya. Géminis, hay que hacer ahora lo que no se puede hacer luego con Mercurio retrogrado. De paso, hay un cambio del planeta Marte, pero eso lo comentaré con otros siglos. Vamos a ver.